Amanecer con él A mi costado no es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es que hace un niño La coco fue Yogur Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas Arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua Envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Hacer el amor Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros No hay estrellas de color rosa No hay estrellas de color rosa No hay estrellas de color rosa Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida, son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro, no, no, no